¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Has ganado! Pero esto, nos veremos muy pronto ! ¡A ver, que sigan al bien! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Bueno, vamos a ir a Belén para ver al niño Jesús. ¡Corran! ¡Vamos! ¿Vamos? Alguien, 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 dice que Ernestes, ¿quién dice que Ernestes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya llegamos, María. ¿Cuándo, José? Es el ángel que vino a darme la buena noticia que vendrá un niño llamado Jesús que viene a salvar al mundo. Y esos reyes magos siempre estarán. ¿De dónde estarán? ¡Allá los ángeles! ¡Allá los ángeles! ¡Allá los ángeles! ¡Allá los ángeles! ¿Y por qué tan tarde? ¿Y por qué tan tarde? Llegamos tarde, pero sin sueño. ¿Y por qué? Mira, no me vas a creer, se cansó mi camello y se quedó echado. Creo que es lo mismo con ustedes. ¿Por qué llegaron hasta ahorita? A ver, explíqueme bien. Mire, es que mi elefante se cansó y se quedó también tirado en el camino. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Pero tú no me vas a ver que tu caballo también se quedó tirado y por eso no pudiste pasar. No, yo vine en auto. ¿Entonces? Yo me dejaron un elefante y mi caballo tirado en el camino y por eso me vinieron. ¡Ay! ¡Qué casualidad con ustedes! Jesús, nuestro Salvador, te manda el regalo. ¡Viva! Dios Jesús, te traje ahora como el brillo de tus ojos. ¡Te va, te va! ¡Te va, te va! ¡Viva! ¡Viva! Lo intento apuro como suave, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! Y así fue como todo pasó Y allí fue el inicio de la mandata Fuertes unos aplausos, yo creo que se merecen mucho Por todo el esfuerzo que realizaron, hoy vemos esa presentación tan hermosa En esta fecha tan especial, creo yo que es digno de muchísimos aplausos Estar agradecidos con cada uno de ellos por el esfuerzo, por el tiempo Y pues creo yo que se merecen muchos, muchísimos aplausos por parte de todos los aquí presentes Gracias, el mensaje para cada uno de ustedes Sabemos que...